el verano no es excusa para descuidar nuestra figura hoy vamos a conocer a cristian trainer del gimnasio life que nos va a contar cuatro ejercicios para realizar este verano hola cristian cómo estás qué tal cómo estás listo vamos a trabajar cuatro ejercicios para ponernos en forma en este verano ok el primer ejercicio son sentadillas ponemos las manos hacia adelante llevamos las caderas hacia atrás te sientas vamos dale 5 1 muy bien eso trabajar bastante la postura espalda recta eso llegamos a 90 grados este ejercicio nos ayudará a tonificar bastante lo que son las piernas y los glúteos y pasamos al segundo ejercicio que viene a medir lo que es tu fuerza y tu resistencia que van a ser burpees manos hacia adelante estira los pies levantas y saltas vamos dale vamos a hacer 3 muy bien este ejercicio te pone a trabajar todo el cuerpo entero ya este es para tonificar para acelerar nuestro metabolismo muy bien muy bien ahora para el tercer ejercicio vamos a necesitar dos colchonetas ya el ejercicio es plank ahí ponemos los codos hacia adelante piernas rectas estiradas cuerpo recto dale este ejercicio te va a trabajar desde los brazos hasta las piernas vamos a tener que meterle presión a todo el cuerpo los brazos las piernas te va a trabajar bastante todo lo que es el recto nominal y las piernas ya vamos a quedarnos hay 15 segundos y luego cambiamos muy bien de pie ahora vamos a hacer el cuarto ejercicio vamos a hacer abdominales vamos a trabajar todo el recto abdominal nos sentamos en la colchoneta y levantas levantas el cuerpo ahí hacia adelante muy bien en este ejercicio vamos a trabajar todo lo que es la parte abdominal y parte superior muy bien levanta ahí tratar de meterle presión en el abdomen presionando lo más que se puede el abdomen muy bien vamos a darle tres más dos más vamos muy bien arriba descansa esos son los cuatro ejercicios que vamos a realizar desde casa para estar en forma en este verano gracias por enseñar nuestros cuatro ejercicios básicos para estar regias de este verano y no se olviden que el gimnasio life es parte de la ruta de la diversión y cuenta con clases gratuitas de zumba todos los jueves de enero de cinco y media a seis y media en nuestra plaza de las flores y si quieren complementar los ejercicios con talleres grupales con clases de verano con máquinas pueden visitarlos en el sector 1 segundo nivel arriba de metro